En 1997, surge la posibilidad de comprar un videoclub que ya había, que era el Pringles, en el local de Residente Roca y Córdoba, también con mucho miedo porque el blockbuster ya había abierto y estábamos solamente a 8 cuadras de blockbuster, que era realmente un fantasma de ser en esa época. Pero bueno, lo compramos, el videoclub no estaba bien administrado y lo empezamos a manejar un poco mejor y bueno, fue una de las bases de nuestro cliente. 1999, recién empieza muy tempranamente el DVD. Sin embargo, nosotros decidimos apostar por este formato desde un principio y creo que eso también fue una de las cosas que nos empezó a diferenciar, ¿no? A trabajar películas en un formato que era muy, muy minoritario. También es tal cual como lo es hoy el Blu-ray. De 1999 a 2005, bueno, hay una etapa de expansión. Como les decía, todo el desarrollo y crecimiento alternativo siempre fue progresivo y no fue de grande salto, ¿sí? De salto muy traumático, muy pronunciado. Se consolida el DVD, se crea nuestro sitio web, empezamos a trabajar el envío a domicilio. Bueno, a partir del 2000 empezamos a crear el staff que se ha conformado ahora y que realmente del cual yo me siento muy orgulloso. Obviamente que ni Sandra ni yo nosotros hubiéramos podido llegar a lo que llegamos sin el equipo, pero fundamentalmente lo que tratamos de hacer es desarrollar la capacidad y potencial de cada uno de los chicos. Esta pirámide, quizás los estudiantes de marketing la conocen, es la pirámide de necesidades de Maslow. En la base están necesidades básicas, necesidades fisiológicas de comidas y mientras más va subiendo la base se van incrementando las características, las calidades de las necesidades de cada persona. ¿Por qué ponemos esta pirámide acá? Fundamentalmente porque apuntamos al punto más alto, que es la autorrealización de la persona. Les digo cada punto, ¿no? Las necesidades fisiológicas básicas, necesidades de seguridad, necesidades sociales que tienen que ver con el grupo y el clima laboral en el cual los chicos trabajan, necesidades de egos, tienen que ver con la capacidad de autoestima de cada persona y la autorrealización. La autorrealización tiene que ver con las pasiones que cada una de las personas que trabajan con nosotros puedan tener y en ese sentido tratamos de que puedan explotarlo. Muchas veces lo pueden hacer dentro del video, muchas veces no. El programa Alternativa TV que venimos haciendo desde 2005 está realizado íntegramente, casi íntegramente por todos los miembros del video club. En 2005 se produce la apertura de nuestro local de mi Twitter en febrero y nace Alternativa TV que intentamos hacer con nuestra gente, que es desarrollar su capacidad, que lo puedan explotar al máximo. Acá también mostramos nuestros medios. Nosotros, Alternativa cuenta con varios medios propios. Tenemos una revista que es la que recibieron ustedes, la lanzamos todos los meses, el programa de televisión, la página web, ya tenemos nuestro Facebook, Unas líneas semanales, un mail semanal que mandamos para todas las navidades. Unas líneas semanales. Gracias por ver el video.